Este video no es un video típico de los que suele hacer erizos Ustedes tal vez sepan, tal vez conozcan la serie Yokai Watch Una antigua serie que estaba en nuestro país, o sea aquí en Chile Pero ya no está, yo ya hablaré de cómo empecé a admirar hasta olvidar Yokai Watch Bueno, todo comenzó en una tarde, como tal vez, no sé en qué año salió la serie en mi país, en Chile El 2016 o el 2017 O sea, cuando vi que en Disney, que es un canal que veo yo Ahí se estrenaría Yokai Watch Cuando vi esa movida de que pronto iba a estar Yokai Watch O sea, una nueva serie en el 2016 o el 2017 Era una nueva serie que iba a ver Cuando vi ese avance, vi que la serie me atreía mucho y estaba ansioso por verla Y cuando vi un primer episodio, me había dado cuenta que me había encantado Sí, cada vez, no me perdía la serie en ningún momento Siempre esperaba a la hora de Disney, hasta que la dieron y pum Mi sueño se hizo realidad en al fin tener una buena serie Bueno, no digo que Yokai Watch me guste más que Sonic X Eso no Sonic X para mí es mejor, la mejor serie Pero Yokai Watch igual me gusta mucho Bueno Una vez yo iba a salir a dar una vuelta con mi mamá Hasta que mi papá me dijo que viniera a su pieza Porque ahí tiene una tele Y ahí vio un avance ¿Cómo se llaman? Los... No sé, pero ahí en la tele promocionaban El reloj Yokai de juguete Sí Este mismo reloj Yokai que creo de Hasbro Hasta aquí En esta caja tengo las medallas Sí Luego les mostré la cantidad de medallas que tengo Cuando supe que este reloj salió para las tiendas Me emocioné mucho ya que podría jugar a que yo también buscaba Yokai Y para que sepan No tiene baterías No Este reloj lo tengo desde hace mucho tiempo Y aún no tiene baterías En fin Yo esperé mucho para que saliera el reloj Pero mis padres me dijeron que no lo podría conseguir hasta Navidad Así que esperé hasta Navidad Y al fin tuve este reloj Jugaba cada día con este reloj Con las medallas de Whisper y Jibanyan Aunque me pregunto por qué Hasbro Había creado una medalla de Whisper La verdad no lo sé Pero cuando supe que igual habían sobres De los sobres donde tenían las otras medallas Los busqué por todas las tiendas y no los encontraba Hasta que un día conocí a un niño que también era fan de esa serie Yokai Watch Que también tenía el reloj y con hartas medallas Y al fin me dijo donde estaban las medallas Yokai En una tienda llamada Jumbo Así que una vez fui a esa tienda para ver si era verdad Y justamente sí Sí había medallas ahí Sí había medallas ahí Pero de la serie 3 Así que empecé a comprarlas cada día cada día que salía Iba a Jumbo a comprarlas El motivo es que me empecé a aburrir comprando los mismos sobres Ya que en el Jumbo solo habían de la temporada 3 Así que una vez en una tienda llamada Liden Que capaz que ustedes ya conozcan esa famosa tienda Ahí encontré solo un sobre de la serie 2 Y justamente ahí me tocó el legendario Y sí, también me tocó el legendario de la serie 3 Después les mostraré la cantidad de medallas que tengo Y luego salió el Reloj Yokai modelo 0 Y sin duda este está mucho mejor hecho Y tampoco tiene batería Y no, sí, lo tengo prendido como pueden ver Cuando salió la temporada 2 de Yokai Watch con el nuevo reloj Este lo empecé a gustármelo más Porque tenía un gran modo de invocación Y cuando vi Al fin me acordé cómo se llaman eso Comerciales, sí Cuando al fin lo vi en los comerciales Este reloj Me puse súper contento Porque también jugaría con este mismo reloj Pero como siempre mis padres me dijeron Que no me lo podían comprar hasta Navidad Así que otra vez volví a esperar hasta Navidad Y sí, obtuve en realidad Yokai modelo 0 Otra vez empecé a buscar los sobres Para mi buena suerte en la tienda Liden Encontré los sobres de la serie 1 Ahí donde estaba Roñan Lo cual es la versión de Jibanyan que más me gusta Empecé a comprar como siempre los sobres al mismo tiempo 1 a 1, cada día que salía siempre iba el líder a comprarlos Las medallas del reloj Yokai modelo 0 Pero después dejaron de venderlas que no sé por qué Pero aún lo daban en la serie Y luego salió la temporada 3 De Yokai Watch con el reloj Yokai Modelo U Sí, modelo U La verdad Pienso que la versión japonesa del reloj Yokai modelo U Está aún mejor Porque no me gusta tanto el español Ya que solo miren Está más gordo Y más pequeño que los otros Además como yo No soy tan bueno Para cuidar varias cosas A veces Los juguetes se me ensucian Y todo eso Y seguramente se están preguntando Final Si tienes 14 años ¿Por qué te andas comprando un juguete? Pues eso amigo Te lo explicaré otro día Bueno Lamentablemente Y no sé Porque igual quería este reloj Pero como siempre Un parmario lo hicieron Que no podrían comprármelo hasta Navidad Y si pudieron Comprármelo así en la Navidad Y así Empecé a ver el mal lacer Y lamentablemente Nunca pude encontrar los sobres de este reloj Nunca pude Así que me conformé con las dos medallas Que venía con este reloj Y eso Pero igual funcionan con las otras medallas Que tengo ahí Lo que me enfoca de este reloj Es que no inserta La canción de la tribu guapa O sea La tribu de Jibanyan Porque Cuando inserta la medalla de Jibanyan En el reloj Jibanyan Modelo 0 Llegamos que suena O creo que es así No sé si lo cante Igual suena aquí De la tribu guapa Mientras que los otros Suena la canción original De este reloj Y eso es lo que me enfada De este Y pienso que la verdad Japonesa está mucho mejor En fin Luego Luego dejaron de dar Jibanyan Y yo me puse La cara de What the fuck Y luego Empecé a investigar Porque Porque Japón Quizás quito Yo que igual De aquí en Chile Porque Porque pensaba Que nosotros Los chilenos Le copiamos a ellos Porque ellos también Sacaron Los juguetes De yo que Pero en japonés Obviamente Allá no hablan Español Hablan japonés Ni todo eso En fin Y luego supe Que había una temporada 4 Donde estaba El nuevo reloj Jokai Dream O DRAM Se escribe DRAM Pero es Dream Y si no es Ese es el que más me gusta Espera que Jokai Watch Volviera a la tele Y que Promocionara en el reloj Jokai Dream De juguete Pero nunca pasó Y todo eso Es más Los reloj Y las medallas No era lo único Que me compraba No 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 Igual había recibido No se si Un Jibanyan No se si Alcanza una vez Pero Ah no Hasta allí Bueno En fin No importa Recibí un juguete De Jibanyan Y empecé A comprar Tengo dos peluches De Jokai Watch Son Whisper Y Leviñan Si Leviñan El Jokai Que aparece en las películas Tal vez se llama Oveñan En otros En otros países Pero aquí en Chile Lo llamamos Leviñan En fin Bueno Ahora les mostraré Las medallas Que tengo Ojo Este es un rompecabezas Que alguien me lo regaló Un rompecabezas Lo cual yo no soy tan fan De los rompecabezas Porque siempre se me desarman En fin Después tendré que ordenar esto No importa Que están cayendo también A ver Sacaremos las medallas Y todo eso No se porque también Les estoy enseñando Las medallas Pero en fin Solo quiero saber Las que tengo yo Y quiero compartirles Mis cosas de Jokai Watch Con ustedes Espero que este video Sea apoyado Porque tal vez Suba Jokai Watch Al canal En fin Ahí hay otra medalla Los demás Son rompecabezas Así que no se preocupen A ver Si eso es todo Vale Si a ver Un legendario Un legendario Y otro legendario En fin Estas son las únicas Medallas Jokai legendarias Que tengo Como ejemplo Este es Abu Florido A ver Si Abu Florido La medalla Jokai legendaria Que sale En la serie 2 En la serie 2 Y este Dandy Niche El que sale En la serie 3 Y por supuesto Chafarina La Jokai La Jokai legendaria De la serie 1 En el reloj Jokai modelo 0 Y no me pidan Que inserten La medalla En el reloj Porque ninguno De los 3 relojes Tiene batería Ya Y por supuesto La que más me gusta La medalla De Usapion Usapion Tal vez en España Lo llamen Usapion Pero aquí en Chile Yo lo llamo Usapion Y justamente También tengo La medalla De Mininian La fusión Entre Whisper Y Jibanyan No me acuerdo Como llaman A Mininian En otros países Pero yo lo llamo Mininian Porque así se llama En la película Y si También las dos películas Se proyectaron En mi En Disney XD La serie donde veo Yo Kai Watch Solía Ver Yo Kai Watch Y por supuesto Esta medalla De Flami y León Que para mi Mola bastante Si Aunque la medalla Este negra Que parece ser Que sea modelo Medalla de la tribu Maléfica No importa Porque igual Mola bastante Vale Reuniré las medallas Del reloj Yo Kai modelo 0 Y se las mostraré A todos A todos ustedes Ya que casi Estamos cerca De los mil Suscriptores Ya Creo que No recuerdo Tener pocas Del reloj Yo Kai modelo 0 Bueno No importa Después las buscaré Spawing Si Spawing Este Yoke Se llama Spawing Justo este Venía con el reloj Si Con este reloj Lo dejaré aquí Si Aquí tengo a Minidan También Y también Tengo No me acuerdo Como se llama Este Pero si lo conozco Pero no me acuerdo Su nombre Que es de la tribu Robusta Bueno Este parece ser Stati No me acuerdo Tampoco el nombre Pero sé que es De electricidad No me acuerdo Su nombre Tampoco Y por supuesto Otro Y por supuesto Este si es mi favorito Sé que Que es mi favorito Pero este Es la de Jibanyan Si La de Jibanyan Si Este es el que más me gusta Del reloj Yo Kai modelo 0 En realidad Y justamente Cortarros Cortarros Si El jockey De la tribu Valiente Y también Enciélago Que es otro De mis jockeys Favoritos Si Que es el Tercer jockey Que vive con Nathan Y aquí Capandante El otro Mi otro Jockey Favorito Y cuando Compré Lo sobre Y me salió Capandante Que La medalla De la otra Serie De la serie 1 Del jockey Watch Este Me pregunté ¿Por qué habrán Fabricado medallas Versión Modelo 0 Que antes De las plomas Negatalia Si Si que es el Primer jockey Que encontró Nathan Negatalia Junto a Felizonte La verdad No me gusta Tanto Negatalia Y León Alfa Este jockey Si me gusta Me encanta Yo que igual Es un jockey Que vale la pena Encima de la Tribu Valiente Y también No sé Cómo se llama Esta Pero no me gusta Tanto La medalla Y también Este Que tampoco Sé su nombre Pero no importa Oh se cayó Bueno Sacaremos ahora Las clásicas Si tengo Medalla Clásicas No como la de Usain Que es americana Creo que es americana Ya Capa falso Si Capa falso Mi cuarto Jockey clásico Favorito Ya le dejaremos Por aquí Todo eso Tengo a Chiclope Y a Zombillo Me faltaría Sidnia Ah Me faltaría Sidnia En realidad Pero nunca me tocó No sé qué onda No sé qué carajo Pero no me importa Tampoco Y esta que Es Nebula No conocía Esta yo Caí de repente Pero cuando inserté La medalla En el reloj Decía el nombre Nebula Y así Me memoricé Su nombre Y todo eso Ya Whisper Si Justamente Esta medalla Venía Con el reloj A veces Tampoco sé Porque inserto Las medallas En el reloj Sin pensarlo Y eso Que no tienen Batería No sé Qué onda No sé Por qué Hago eso Pero no me importa Pachús Ese Yokei Que te hace Estar enfermo Lo cual No sé Qué opinar De este Yokei No sé Este Es como POM 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 No POM No sé Pero Que parece Ser Su Evolución Y tengo Otras medallas Más Como esta Que ¿Cómo se llamaba? No No es Capicachas Todo eso Este No Tampoco Me acuerdo Cómo se llamaba Pero lo conozco Pero no me acuerdo Cómo se llamaba Este Raki Si Ah Raki Se llama Raki Este Yo paso Si Yo paso La tribu Misteriosa Parece No Esta es la que No me gusta Y todas estas medallas Que las estoy mostrando De las plomas Son de la serie 3 Si Bueno Todos Excepto esta Ayay Que es de la serie 2 Carte de pollo Si Carte de pollo El Yokey Que te hace Robar Que este Yokey Fue El último Que apareció De la Temporada 1 En el Capítulo Final De la Temporada 1 De Yokey Watch Este No sé Quién es Y también Está bien Feo Y no me gusta La medalla No sé De qué serie Es Porque Alguien Me la Regaló Y Y no Me dijo De cuál Serie Era Aningarra Que parece Ser La Evolución De Ningarra Rafaz Creo que se llama Rafaz Este Yokey Que te hace Tener Una cara Mensa En la Hacerla Bailar Y todo Eso No importa Este Yokey Me parece Un Yokey Tonto O Biluo O Iluo O Eluo El origino Se llama Iluo Pero Cuando Insulté La Medalla En el Reloj Decía Que se Llamaba Eluo Parece De la Evolución De Iluo Y Todo Eso Y También Vivariposa Parece Que se Llama Vivariposa Esa Yokey Que te hace Ser Feliz Todo Eso De hecho Solo Afecta A los Padres Parece Que te Hacen A lugares Aburridos Y Todo Eso Y También Tenemos A Este No Tampoco Conozco Quien Es Este Pero Es De la Tribu Robusta Y Todo Eso Este Tampoco Se Quien Es Por Todo Eso Insaltaba Todas Medallas En El Reloj Pero Tampoco Lograba Acordarme Como Se Llaman Los Yokais Este Llega Algunos Yokais Me Pude Memorizar Sus Nombres Pero Otros No Me Pude Acordar Sus Nombres Este Llega La Evolución De Cotilleja Abu Arroz Parece No Se Yo Lo Llamo Aburroz Porque Parece Un Grano De Arroz Y Todo Eso Y Parece Esta Es La Evolución De Ni Hablar Porque No Me Pude Tocar Ni Hablar Original No Me Gusta Ni Hablar A Ver Cual Es Este Bueno Esta Es La Medalla De Y Mañan Ploma Pero Esta Esta Medalla De Se Me Perdió La Otra Y Sin Duda No Me Gusta Tanto Si Se Que G Mañan Comiendo Chocolates Pero Ni Se Le Ven Las Colas Porque Tal vez Las Colas Aquí En El Fondo De La Barra De Chocolate Parece Trilepata Esta Yoke También Estuvo El Episodio Final De La Temporada Una Yoke Watch Tampoco Me Algunos Joke No Van Acuerdo Creo Que Este Se Llama Casa Enciélago Porque Este En Una Casa Es Un Enciélago Si Formal Chiste Lo Se Formal Chiste No Se Rían O Biluo Esta Es la Otra Versión De Iluo Que Parece Que Tengo Las Dos Versiones De Iluo Menos La Original Y Por Supuesto La Evolución De Ai Ai Que Tampoco Me Acuerdo Su Nombre Porque Obviamente No Se Puede Llamar Ai Ai Una Evolución Se Tiene Que Llamar Diferente Este Viejo Tampoco Se Quien Es Tampoco Me Acuerdo De Su Nombre Vale Este Tampoco Me Solo Nos Quedan Tres Medallas Este Parece Ser Negatiquito Pero De La Evolución No Me Acuerdo Mucho Sampo No Digo Quiero To Quiero To Sampo Es El Que Come Mucho No Me Refiro A Usampa Quiero Todo Es El Que De Sentir Celoso Y No Me Me Refiro A Tipo De Celos Como Tú Tienes Algo Y Tú Y El Otro Siente En Vida Que Tú Tienes Eso Y Él No Lo Tiene Bueno En fin La Última Medalla Que Tengo Tampoco Me Acuerdo Su Nombre En Fin Ya Ahora Voy a Guardar Las Medallas Espérenme Vale Ya Volví Y Enseñarles Otras Cosas Si Eso Es Que Saben Quien Es El Jibanyan Pero Su Cara Está Un Poco Deformada Ya Que No Soy Tan Buen Para Cuidar Las Cosas Que A A Se Le Mi Hermano Tampoco Sabe Cuidar Las Cosas Bueno En fin Mis Juguetes Se Les Pide La Pintura Cada Rato Y Se Quedan Así Este Jibanyan Lo Compramos En El McDonald Ya Que A Mi Hermano Le Gustaba Ir Allá Y Con Su Que Estaba Yo Que Igual Quise Una Cajita Feliz Solo Por Jokai Watch Y Si Aquí Está Jibanyan De De Se Hace Así Y Había Una Cosita Que Hacía Que Su Por Volviera Pero No Perdí Eso Y Para Hacer Que Su Cuerpito Vuela Hago Esto Si Pobre Jibanyan En Fin Vamos Con Dracuñan Que Es Una Figurita Que Tengo Lamentablemente No Tengo La Medalla Y Doblemente Lamentablemente Se Le Rompieron Las Colas Si Dracuñan Creo Que De La Temporada Dos En El Especial De Halloween Y Todo Eso Y Por Ejemplo Whisper Y También Se Le Salió La Tinta Ojo Este Es De McDonald Pero Yo No Lo Compré En McDonald Lo Compré En Una Feria Si En Una Feria Miren Como Hace Suena Es Como Chipote Chillón Como Chapulín Colorado Y Por Supuesto La Figura Que Más Me Gusta Y Que Vino Con Medalla Capicachas Y Si Tengo Su Medalla Justamente Aquí Y Si Puedes Preguntar Final ¿Por Que Tiene La Medalla Capicachas La Medalla Vino Con El Juguete Y Prefiero Dejarlo Ahí Si Por Supuesto Una Figurita De Comazán Que También Lo Pueden Ver Un Poco Sucio La Verdad No Sería Algo Sucio Porque Esta Figurita La Tengo Desde Que Compré El Sobre De La Serie 2 De Este Yokai Watch En España Me Decir Le Reloj Que Le Dicen Yokai Watch Porque Eso Hace Este Si Ha Sobre Vivido Tiene Sus Colitas Su Propulsor Que Este Es El Yok La Versión De Yvanya Que Más Me Gusta La Verdad Y Todo Eso No Se Si Se Para Ya Que Con Las Colitas Se Para Pero Las Colas No Se Quedar Justamente Como Están Bueno En Fin Ok Pasemos Con Lo Con Lo Que Me Llegó En Paquetería Hace Tiempo Dibañan Esa Figurita Que Realmente La Cara La Tiene Un Poco Sucia La Verdad Pero Y También Las Patitas Que Se Le Ven Que Se Están Saliendo Los Y No Nunca Lo Prendía Y Por Eso Tiene Batería Hablé Rápido Así Que No Se Si Me Escucharon La Verdad Mente Bueno Y También Tengo El Peluche De Le Viña Si Como Pueden Ver Siempre Tiene Sus Manos Arriba No Se Quedar Abajo Nunca De Yo Está Bien Hecho La Verdad Una V Se Rompí Mi Mamá Me Lo Coció Realmente Hasta Cosa Que Hace Que Suene Y No Suena La Canción Entera Bueno Si La Figura De Roboñán Una Más Mediana Pero Se Le Rompieron Las Colas Justamente Esta Esa 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 Que Más Me Gustaba Y Puede Que Haya No Sobrevivido Un Poco Ya Que Como Pueden Ver No Se Si Alcanza A Ver Sus Manchas Y Todo Eso La Verdad Y Ya El Peluche De Whisper Si Esta Roto Aquí Mi Mamá Me Dice Que Me Lo Va A Coser Pronto Pero No Se Cuando Porque Está Muy Ocupada Y Todo Eso Y Si Puede Que También Este Un Poco Sucio Y Este También Suena Y La Canción Entera A Este No Le Ha Pasado Nada En Fin También Hay Un Peluche De Gomaz Que Se Lo Estoy Buscando Por Ahora Hay Una Pinche Tiene A Que A Un Ben En Cosas De Yokai Watch No Me Fío Al Reloj Ni Las Medallas Ni Las Figuras Sino Al No Mucho En Fin Mejor Terminamos Hasta Aquí Espero Que Les Haya Gusta El Video Si No Si Dejaron Like Suscribirse Activa La Campaña Para No Paras En Nada Y Quiero Ver 12 Likes Aquí Para Que Suba Yoga Watch Por Favor Suscribirse Que De Video Chao Arizos